Hola, soy Lisandro Ramos Lobato de Blanquer. Hoy les voy a contar un cuento clásico, El Lobo y los Tres Cerditos. Hace mucho tiempo, en un bosque lejano, vivían tres cerditos. Los hermanos tenían de vecino a un lobo con dientes muy grandes. Cada vez que podía, los persiguió para comerselos. Un día, para protegerse del lobo feroz, cada uno de los cerditos comenzó a construir su propia casita. El más pequeño no se esforzó mucho y la hizo de paja, el del medio de madera, y el más grande, que era muy trabajador, de ladrillos. De pronto, Taz, luego comenzó a correr al hermanito más pequeño. El cerdito se encerró en su casa de paja. Soplaré, soplaré, y esta casa derrumbaré, dijo el lobo, y así lo hizo. El cerdito escapó hacia la casa de madera de su hermano mediano. Rápido, cerdito, que no te alcance. El lobo lo persiguió y se paró frente a la casita de madera. Soplaré, soplaré, y esta casa derrumbaré, así dijo el lobo fortachón. ¡Qué susto! Y los cerditos salieron corriendo hacia la casa del hermano mayor. El lobo, cada vez con más ganas de almorzar, cerditos, corrió tras ellos. ¡Rápido, por favor! ¡Abre la puerta! Gritaron a dúo. Los hermanitos mayor lo dejó pasar, pero lo regañó. Debería haberse esforzado más en construir su casita. Y el lobo llegó, y sopló, y sopló, pero no pudo derribar nada. El lobo decidió entrar por la chimenea. ¡Sorpresa! Los cerditos habían puesto a calentar la sopa. Pobre lobo, los que los conocen cuentan que se comó un poquito la cola y las patas. Y desde ese día, no se volvió a no comer más cerditos. Espero que les haya gustado. ¡Gracias!